Solo piénsalo, pero piénsalo muy bien, fue exactamente así como Ellen convenció a todos los demás de volver a regresar, sin importar cuánto juraran que jamás volverían a aparecer. Solo se los llevó a comer para poderlos convencer, así que la pregunta será, ¿cómo podría ser que Alex apareciera para la última temporada? Pero como sabemos, no es el único que volverá a regresar. Hola, soy Homer, estoy en el ferry y yo solo... Y la pregunta es cómo, porque son varios los que volverán a aparecer, así que tenemos mucho en qué pensar e imaginar. Solo que antes, tómate un momento para irte suscribiendo, deja tu like, tu comentario y compártelo. Y así en este canal hasta tendrás tu oportunidad de ganarte tu propia tarjeta de Netflix, como lo acaba de hacer Monserrat. Favor de contactarme en la descripción, porque en este canal platicamos de las mejores series que puedas encontrar. Y al lenguaje policíaco, te explicaría, pero podrías creer que es aburrido. Solo estoy bromeando contigo. Pero si Monserrat no la llega a reclamar en los 5 días que le quedan, alguien más se la quedará. De los que comenten, pidiéndola en los comentarios. Ahora sí, en lo que estábamos, porque este video es de filtraciones y teorías también. Lo que sabemos por un hecho es que Avery, la familia Avery, volverá a aparecer para demostrarte qué tan felices han llegado a ser. Así que por ese lado, podremos morir en paz. Pero la pregunta es sobre todos los demás, ¿cierto? En esa parte supongo que todos estamos de acuerdo. Necesitamos saber qué pasará con todos los demás. ¿Cuál es tu problema? Bueno, te lo diré. Sé que debo estar agradecida por mi nueva oportunidad. Y sí, aunque estaba contratada, ya ha sido eliminada. Porque hay diferentes entrevistas, unas donde insulta a la serie, otras donde insulta a la producción. Al parecer el tumor le afectó más de lo que parecía. Porque cualquiera con 3 neuronas en la cabeza sabe que no puedes insultar a quien te va a dar de comer. Lexi, como sabemos, tenía un problema. O más bien, su marido tenía un problema con la producción. Pero eso no le impidió llegar a aparecer, porque ella es todo una profesional. Los hechos dicen más que mil palabras. Hasta el momento lo que sabemos es que aparecerá solamente que será para el episodio final. Ya has de suponer que será con Mark. El detalle está con los demás. Sabemos que Cristina está contratada para la siguiente temporada. Ya esta es la última temporada. Y seguramente por eso es que quieren también regresar a Alex. Es esto. Está aquí. Si parpadeas, podrías no verlo. Así que la pregunta es cómo. Porque aquí, todo puede llegar a pasar. ¿Será lo que a cualquiera se le puede ocurrir? ¿Acaso Meredith morirá por la edad con Alzheimer? ¿Y Derek irá a recogerla? Ya toda viejita y arrugadita. ¿Por qué será entonces cuando ella esté lista? Y Cristina solamente vaya a su funeral. Igual, llena de canas. A lo que yo suelo llamar un guión de 5 dólares. O podrían hacer algo más especial. Acorde al hospital en el que se encuentran. Toma en cuenta que en este hospital, todo puede llegar a pasar. Quiero vivir. Quiero medidas extraordinarias. Cuanto más extraordinarias, mejor. Así que vamos a hablar de medidas extraordinarias. Sabemos que Izzy ya la volvió a cagar. Así que, otra vez, ya no la van a dejar entrar. Así que la carta de Alex tendría que ser una mentira. Es exactamente de hecho como sonaba. La carta mostraba madurez, felicidad y cero discusión. Es exactamente lo que nunca fueron. Eran más bien como dos adolescentes. Solo que en lugar de tener 15 años, ya tenían 30. Los dos abandonaron de la misma forma. Escribió una nota y me dejó. Yo, yo, yo no sé si volverán. Carta o texto es cosa de adolescentes. Pero Alex nos demostró que había madurado. No se comportaba como un adolescente golpeando a cualquiera. Pensaba las cosas antes de hacerlas. Y abandonar a la mujer que amaba, de la misma manera que la otra inmadura, lo llegó a abandonar a él, no tiene ningún sentido. Al menos que sea otra cosa la que haya llegado a suceder. Por ejemplo, si Alex llegara a tener la misma enfermedad que su madre llegó a tener, tendría completo sentido el motivo de su carta. De hecho, es algo de lo cual él mismo llegó a comentar. O igual, podría ser cualquier otra enfermedad donde Cristina se podría involucrar. Ahora, si Cristina regresa, inmediatamente tenemos que arreglar una cosa. Y eso, por supuesto que es la relación de Owen. La cual es una ofensa para cualquiera. Y creo que de cualquier manera, todos estarían de acuerdo que Cristina los terminara separando. Mientras que Weber inevitablemente terminaría con ya sabes quién. Ya era tiempo. Es probablemente el personaje más seguro que tenemos, que morirá en el hospital salvando la vida de alguien hasta que su corazón deje de palpitar. Es incluso el sueño que Weber siempre ha llegado a tener. Y en la última temporada, lo llegó a confirmar otra vez. Lo último que quiere es dejar el hospital. Y si fuese por él, hasta el último segundo de su vida, ahí se encontrará. Así que seguramente, llegaremos a ver su muerte. Pero, aunque te duela, recuerda que ese es el final que él desea. Ahora, por el otro lado, tenemos la muerte más tonta de la historia, ¿cierto? Nunca falta quien dirá, es tonto que vuelva a regresar con vida si ya murió. ¿Sabes qué es realmente tonto? Creer que alguien se va a parar a la mitad de la calle, cruzando su auto entre ambos carriles, donde acaba de ocurrir un accidente, donde varios salieron lesionados. Y solo para buscar su teléfono en medio del auto. Si estuviéramos hablando de un pendejo, entonces todo tiene sentido. Porque un idiota no tiene límites en su estupidez. Pero estamos hablando de alguien, que no solamente es inteligente, es prácticamente un genio, y que es muy prevenido. Un neurocirujano. Su especialidad es la mente. Alguien así no puede hacer tal estupidez. Pero ya les creíste que lo llegó a hacer. Así que ¿por qué no creer que se encuentre con vida? Él no era un pendejo, como esos que te encuentras manejando como estúpidos en la calle, ocasionando accidentes. Él es muy inteligente. Solo toma en cuenta que a nadie le mostraron su cuerpo muerto. Y esa es la regla de oro. Ni siquiera su propia familia lo llegó a mirar. Y Gray simplemente se fue a ocultar. Tal vez tenía a Derek en coma en otro hospital, guardando sola la esperanza de que algún día volviera a despertar. ¿O acaso crees que la mujer que no deja morir a nadie y salva a cualquiera de una forma extraordinaria, no fue capaz de detenerse ni dos segundos para tratar de salvar a la persona que llegó a amar?